A la huelga, compañera, no vayas a trabajar, deja el cazo, la herramienta, el teclado hiela y pasa a la huelga. Ven a la huelga, ven a la huelga, madre, ven tú también a la huelga, ven a la huelga a mí, yo por ellas, madre, y ellas por mí. Contra el Estado machista nos vamos a levantar, vamos todas las mujeres a la huelga a generar, a la huelga a diez, a la huelga a diez, la cartera dice que viene también, a la huelga a diez, a la huelga a mí, todas a la huelga vamos a ir. Se han llevado a mi vecina en una arreglada más, y por no tener papeles, ahí la quieren de cochar a la huelga, diez, a la huelga a diez, de esta vez queremos todo el pastel, a la huelga, diez, a la huelga, mil todas a la huelga vamos a ir. Trabajamos en precario, sin contrato, sin sanidad, y el trabajo de la casa no se reparte jamás. A la huelga, diez, a la huelga, diez, a la huelga, diez, esta vez la pena no voy a hacer. A la huelga, diez, a la huelga, a mí, todas a la huelga vamos a ir. Trabajamos en precario, sin contrato, 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 sin A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre ven tú también A la huelga cien, a la huelga a mí Yo por ellas madre y ellas por ti ¡Felicín alemán!